Hola que tal, yo soy Bernie y estoy por acá porque quiero hablarte un poco sobre este trípode de la marca Keyer que está genial si estás buscando estabilidad Si quieres hacer tomas y darle un movimiento así de suave, este es el trípode Ya que este sistema que vemos acá nos permite hacer unos movimientos bastante suaves Es un trípode bastante robusto y estable Y en la parte superior es distinto a los que te he mostrado anteriormente Y ni hablemos de la altura, como pueden ver, es bastante alto Si esto es lo que estabas necesitando, ya sabes que en mi video está el link que te llevará a mi tiendita de Amazon donde puedes comprarlo Y recuerda, si te gustó este video, compártelo